Héctor Pastor, secretario de Gobierno de Guadalupe, fue partícipe de la capacitación que otorgó el ayuntamiento a los delegados municipales. El objetivo es orientar a las autoridades auxiliares para que puedan gestionar obras y acciones en la administración municipal. Todo lo que tiene que ver con nuestra ley orgánica del municipio, lo que es el bando de policía y buen gobierno, los reglamentos o el reglamento precisamente de nuestras autoridades auxiliares, así como otros más que también estarán en práctica de ustedes, como lo es el reglamento de ferias para el municipio, así como el reglamento de panteones. Aquí ya fueron presentados los funcionarios que hoy nos acompañan y que tendrán participación en esta reunión de capacitación. Por su parte, Armando Ornelas, tesorero de Guadalupe, manifestó que los delegados municipales deben de conocer las disposiciones que tienen que seguir para que se ejerzan los recursos que se requieren para las obras que plantean. Quisiera compartir con ustedes que la tesorería es una parte fundamental del municipio y como tal, ustedes integran a este municipio, son parte o una mano, un brazo de la tesorería en cuanto a todos los movimientos que ustedes, a partir de que tomaron protesta, tienen la obligación y la responsabilidad de llevarlos a cabo. Nosotros les vamos a dar una pequeña inducción para que ustedes conozcan el manejo de todos los procedimientos administrativos, legales, que se llevan a cabo dentro del municipio. Comentarles que cada día nos exige más la normatividad aplicable vigente, por eso les pedimos su apoyo, su comprensión y que realmente, si queda alguna duda, nos la hagan saber. Nosotros queremos que de aquí ustedes vayan con elementos para que puedan trabajar y desempeñen el mejor trabajo posible. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.